Compañeras y compañeros diputados, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, debemos pasar del discurso a la acción, realizar acciones políticas administrativas y en nuestro caso legislativas. Tenemos un gran compromiso con las mujeres tamaulipecas. Se requiere el concurso de las autoridades federales y estatales competentes en materia laboral, por lo que el grupo parlamentario del PRI en esta 63ª legislatura, formulamos un respetuoso atento exhorto a las dependencias competentes en materia de inspección y vigilancia del trabajo, a fin de que con el estricto apego a la ley, beneficie la aplicación de las disposiciones legales que regula la actividad empleador, empleados, para que de manera particular se respete el principio legal de a trabajo igual, salario igual.